Hola chicos, hoy estaremos hablando de Cinemark Holdings, cantidad de empleados de Cinemark 7480, código de Cinemark CNK, aquí está el gráfico de precio histórico de Cinemark, precio de inversión de CNK ahora es de 17.30 dólares, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.